Eh, eh, ay, 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 ay Mira, no sé, pero me toca rima con este wey Me toca tirarle alander Mira, de nuevo voy a empezar Y este wey que trae otro que siente tal Pero no es suficiente para esta inteligencia Mira, mira, si trae conciencia y te vais para inspirar Mira, a todos los que están aquí Levanten las manos para apoyar al MC Mira si se puede este borracho o no Mira, ya sabes que sin reacción o no Mi coherencia puede ponerte Bien débil y matarte de frente No me importa lo que digas Sabes que ya quiero una sativa Y estoy pensando pura marihuana No me importa nada, ya me alcanza para la semana Ey, todo bien, gracias a Dios cabrón No me importa nada Son 40 segundos, no entres en mi mundo De volada morro ropa mi contrato de hundo Ella está haciendo rap, hip hop, carnal Más robots le traen al Iron Man Mejor esto es tu rap en tu colonia Háblale a tu primer que te dé otra zanahoria Métetela por ahí, eres un box bunny Déjame decirte rap que te dejo horny Me grabo la luz, háblale a Jesús Si vienes aquí puto te pongo en una cruz Estoy haciendo rap, háblale a tu club Y no, te pongo una putiza verbal como el Nexomod La estrella y la luna linda me dice que no Tengo que rapear y te voy a hablar de lo que tengo el hip hop Son las claves, ya lo sabes No ocupo humillarte, para sacarte Para darte arte, de martes a martes Son cátedras que en la puta cabeza te parten Oh, 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 hip hop, rap que te lastima No ocupo un 4x4, desago a la primera rima Mira, te bajo el autoestima Después de sacarte, tráeme a tus primas Mira, frijolero con baja autoestima Metí ese bando de sexo, tráeme a tu prima Mira, carnal, con la gorra de honguito Como Mario Bros, te comes mi pito Me dice frijolero en la reunión Dame, dame, dame todo el power Pa' darte mi piñón Cómete champiñón, estoy haciendo flow Cómete este motherfuckin' funk Motherfuckin' flow, yo también traigo más Pero sabes que conmigo nunca eres capaz de ganar Porque sabes, yo sí soy robot de metal Mira, no puedes parar ese cuello Un robótico, eh, 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 me quedo trabado Hablando con todo este cabrón, te quedas llorando Mira, que voy a hacer real hip hop Mal hablado contigo como el 3-4-K No estoy mal hablando Estoy disfrutando lo que te estoy violando Mira, puro sexo, pero en línica Sabes que yo te gano con crítica Con crítica, me gana con su blue Me quiere ganar el morro, pero no es muy cabrón Retírate y rep, haz reggaetón Como el pinche Daddy Yankee, se te nota el dembow Hazlo, pero no puedes hacerlo Pero puedo hacerlo, soy el grifo más contento Mira, carnal, yo puedo hacerlo bien Porque sabes, quiero fumarme otro cien Otro cien, no te esqueas, no creo que Seas más grifo que yo que me trabe, cabrón No importa lo que yo diga, yo me fumo las espigas Si hablamos de grifo, yo soy cabrón todo el día, Holmes Sí, yo soy el grifo del micricón Pero no me importa, carnal, pues saca el pón Vamos a fumar porque pelear si pago sin fregar Pero no me importa, pues una rola puede tu agrapar Todo descalzo no ocupo subirme a unas trocas Y traicionos en la boca porque te sale esa mierda Háblale a tu tropa y diles que de reversa Que te di una verguisa, todos aquí lo recuerdan Mira, traigo penos porque soy un puto perro No me importa nada y a los güeros se los entierro Como tú no porque eres frijonero A ti te la meto, te dejo todo chueco Te dejo todo chueco